Tengo muchas formas de descubrir un coche, ¿vale? En este caso, yo diría sensaciones encontradas. Lo recogí anoche en Madrid a las 9, he vuelto a Andalucía ahora, ¿vale? Es de 400 y pico kilómetros. Es una marca que no conocía, es un modelo que no conocía. Y, ¿sabéis? Si lo comparáramos con una relación, sería como... ¿Sabes cuando conoces a alguien o estás con alguien? Que sabes que la otra persona no es perfecta, cosa que evidentemente pasa en todos los casos. Pero, ¿qué podrías tener una relación a largo plazo? Aceptando un poco las cosas estas que tiene, que tenemos todos, esto de aquello y del otro. Pues, de momento, las sensaciones, ya digo, son solo 400 kilómetros. Son encontradas, son varias, son diferentes a las de otro coche. O sea, me gusta cuando... Puedes definir un poco cuando la persona, cuando el coche, cuando es particular a su manera, por así decirlo, ¿vale? Y este de entrada lo está siendo. Y digo unas cuantas cosas, no quiero decir negativas, pero tampoco las puedo calificar de positivas. Consumo, sensaciones, estabilidad... Pero... Es curioso, es curioso. Os comentaré más cuando tenga 4.000 kilómetros, ¿vale? De aquí a 2-3 semanas.